A fin de garantizar los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se comprometen a trabajar en conjunto para que el próximo 1 de julio sean las elecciones más incluyentes de la historia del país. Al participar en la Mesa de Diálogo, Elecciones y Derechos de las Personas con Discapacidad, organizada en coordinación con el Tribunal y organizaciones civiles, el consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que estas elecciones son las más grandes de México, por lo que es importante propiciar una mejor forma de representación y defensa de los intereses de personas con discapacidad en espacios de decisión pública. Ambos organismos electorales trabajan para que en los próximos comicios, las más de 150.000 casillas que se instalarán en todo el país, cuenten con los materiales suficientes para facilitar el voto a las personas con discapacidad. Recalcó que si bien en el 2017 se aprobó y se aplicó el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla, será en 2018, cuando se use para las elecciones federales. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Córdoba dijo que trabajan a favor de los derechos de las personas con discapacidad, en torno a las medidas de inclusión que se deben implementar para garantizarles el derecho al voto. El INE ha adoptado diversas medidas para garantizar el derecho al voto a todos los individuos con discapacidad, ya que se cuenta con mamparas especiales para quien llegue a la casilla en silla de ruedas, plantillas en sistema braille para las personas ciegas y débiles visuales, y las funcionarias y funcionarios de casilla están capacitados para que quienes lo requieran sean acompañados de su perro guía, Notimex.